Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia, Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Caminando con Jesús Queridos hermanos y hermanas, nuestra verdadera riqueza es Cristo resucitado, a quien alabamos y adoramos en este día de luz, día de vida, día de la comunión. Con el propósito de desprendernos de todo lo mundano. Para seguir libremente al Señor, celebremos con gozo esta Eucaristía. Sean todos bienvenidos. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espadas ni con ejércitos, es con tu Santo Espíritu. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Nos permita la bendición, la alegría, la fortaleza, nos abra realmente estas posibilidades de siempre estar en su presencia. Le pedimos a Él y a Nuestra Señora también, la Virgen, que nos fortalezca en medio de todo. Y que podamos salir adelante con nuestros propósitos y acciones. Por eso pidamos la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu de Dios, que nos acompañe, que nos bendiga, que nos levante, que nos sane, que arranque de nosotros toda tribulación, toda dificultad. Que venga esa presencia del Espíritu Santo, sobre esta nuestra iglesia, para que así realmente su bendición esté en cada una de nuestras comunidades, en cada una de nuestras vidas. Que venga el Espíritu Santo, que venga el Espíritu de Dios. Es aquí para liberar, es aquí para guiar, es aquí para guiar, el Espíritu de Dios es aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias Señor. Gracias Señor, por bendecir los días de nuestros días. Gracias Señor, por abrir para nosotros fe y esperanza, porque tu Espíritu nos asiste y nos bendice. Gracias Señor, porque hoy en el encuentro, realmente liberas nuestra vida en medio de todo, para que así afrontemos una vida todavía mucho más llena de gracia y llena de bendición. Te pedimos por este nuestro canal 12, en este espacio de Caminando con Jesús, para que sea una ventana abierta para la evangelización. Por esa nuestra comunidad, también de San Juan Pablo II, para que entrando en estas fiestas patronales, también sea una oportunidad para que nosotros nos unamos como la iglesia que tú quieres y pretendes instaurar aquí entre nosotros. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Jesús, por tu bendición. Amén. Gracias Roca, gracias. Iris Chávez Martínez, para que el Señor les bendiga en su vida, en esta acción de gracias también que hacen al Señor. Oramos también por las bendiciones de la familia Reston Tinoco, cumplido donado, Pérez Cantero, el Señor Aníbal Salgado, el Señor Milton Pérez Cantero, Endry Martínez Pérez. Y le pedimos al Señor por el eterno descanso de nuestros hermanos, Arturo Facundo Arrasola, Silvina Hernández Navarro, Socorro María Suárez, Julián Ortiz Atencio, Darío Taborta, Margot del Carmen Payares Robles. Por eso nuestra comunidad de San Juan Pablo II, para que el Señor siempre nos bendiga y nos fortalezca alegremente siempre en el bien. Estamos en el domingo vigésimo octavo de este tiempo ordinario y pidamos al Señor que en nosotros se concretice también esa vida de iglesia y de conversión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo nuestro Señor sea siempre con todos ustedes. Con su Espíritu. Antes de celebrar los sagrados misterios de esta Eucaristía, le pedimos al Señor que perdone nuestros pecados, nuestras faltas, que esa reconciliación sea viable en cada uno de nosotros, que aquello que nos ha distanciado de Dios y de nuestros hermanos realmente se pueda acortar y podamos dar un mejor testimonio de vida, que nos fortalezca en toda esa valoración que tiene que estar presente siempre en la vida de aquellos que hemos decidido seguirlo de cerca. Pidamos al Señor que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, gris apiádate contra ti, yo pequé. Y de mí, gris apiádate contra ti. Y de mí, gris apiádate contra ti, yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Glorizamos a nuestro Padre Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por ti, ven, salve, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende. Tú que estás en el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Solo Tú eres Santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Señor, con el Espíritu Santo, Dios Padre. Amén. Te pedimos, Señor, que Tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por Jesucristo, Tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos para escuchar la palabra. Permitamos que la palabra del Señor hoy cumple su cometido, hacerse vida en nuestros corazones, que descubrimos que en ella se encuentra la sabiduría que guía nuestros pasos y se hace para nosotros sacramento de salvación en la Eucaristía. Escuchemos con fe la Santa Eucaristía. Lectura del libro de la sabiduría. Supliqué a Dios y me concedió la prudencia. Le pedí espíritu de sabiduría y me lo dio. La preferí a los cetros y a los tronos. En su comparación, tuve en nada la riqueza. Ni la piedra más preciosa me pareció igual a ella, porque a su lado todo el oro es un puñado de arena y la plata vale todo como el barro. La quise más que la salud y la belleza. La preferí a la misma luz del día, porque su brillo no se apaga, pero como ella, vinieron a la vez todos los bienes, pues traía consigo riquezas incontables. Palabra de Dios. Danos parte en los tesoros de tu reino. Enseñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, hasta cuando ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Vean a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Las obras de los tesoros de tu reino. Lectura de la Carta de los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más incisiva que una espada de doble filo. Penetra hasta donde se articula la vida y el espíritu hasta lo más íntimo de nuestro ser y se convierte en juez de nuestros pensamientos y nuestras ideas. no hay criatura que escape a la mirada de Dios. Todo está patente y abierto a sus ojos y a Él hemos de rendir cuentas. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Salía Jesús de camino cuando se le acercó uno corriendo y se le arraudilló y le preguntó Maestro bueno ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? Fuera de Dios nadie es bueno. Ya conoce los mandamientos no matarás no cometerás adulterio no robarás no darás testimonio falso no estafarás orarás a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió Maestro todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús se fijó en él y abrazándolo le dijo solo te falta una cosa vete a vender todo lo que tienes y dale el dinero a los pobres así tendrás un tesoro en el cielo luego ven y sígueme al oír esto el hombre puso mala cara y se fue triste porque tenía muchas posesiones Jesús miró alrededor y le dijo a sus discípulos que difícil va a ser que los que tienen riqueza entren en el reino de Dios los discípulos se quedaron sorprendidos de oír estas palabras pero Jesús insistió hijos que difícil es entrar en el reino de Dios es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que es rico entre en el reino de Dios en el colmo en el colmo del asombro comentaron ellos entonces quien puede salvarse Jesús se quedó mirándolo y le dijo para los hombres es imposible pero no para Dios porque para Dios todo es posible Pedro Pedro entonces tomó la palabra y le dijo mira nosotros hemos dejado todo por seguirte Jesús le dijo pues yo les aseguro quien deja casas o hermanos o hermanas madre padre hijos y tierras por amor a mí y por el evangelio recibirá en esta vida cien veces más en casas en hermanos en hermanas madres hijos y tierra pero también en persecuciones y en el mundo futuro vida eterna palabra del Señor hay una fuente en mí díselo al Señor que está brotando que está fluyendo que está fluyendo dentro de mí es un río de alabanza y de adoración dirigido hacia ti Señor Jesús recíbelo es un río de alabanza y de adoración dirigido hacia ti Señor Jesús recíbelo recíbelo Señor recíbelo gracias te damos Señor por esta palabra que hoy bendice y fortalece cada una de nuestras vidas que nos invita Señor a reflexionar y a asumir un comportamiento distinto diferente a lo que tal vez estamos acostumbrados en el mundo bendice Señor Jesús nuestra vida siempre en el bien y glorificate en toda necesidad gracias Señor gracias por tu palabra amén le da un fuerte aplauso a esta palabra de Dios que hoy el Señor nos presenta en nuestra liturgia dominical estamos tal vez ante una situación digo yo muy compleja en cuanto a lo que podemos nosotros asumir y reflexionar en esta nuestra vivencia digo yo de mundo en esta nuestra existencia humana y de pronto es necesario que podamos nosotros clarificar a la luz de la palabra como siempre lo hacemos porque es como la rectora que nos invita a nosotros avanzar no digo en un solamente un conocimiento porque todos podemos tener un bagaje de conocimiento pero una experiencia una experiencia contundente que vaya fortaleciéndonos y nos vaya haciendo caminar de día en día no solamente en lo que bueno queremos sino en lo que Dios y su Santísima Madre también quieren para nosotros que será siempre el bien que será siempre lo bueno entonces esta palabra nos pone de cara algunas situaciones que tal vez puedan confrontarnos este es el pasaje un poco digo yo diferente distinto donde este joven va corriendo se postra a los pies del Señor y se va con una desilusión caminando si miras otros pasajes todos los que se acercaron al Señor a algo se llevaron de Él o se llevaron la sanación la liberación la bendición y todos retornaron a su vida digo yo ordinaria tal vez con una generosa alegría de saber que algo Cristo había hecho por ellos pero este no es el caso de este hombre de este joven se precipita ir corriendo al encuentro con el Señor se pone a sus pies después que le hace la pregunta al Señor el Señor le da su respuesta pero esta respuesta no es como tan convincente ni tan clara para Él está llena tal vez para Él de desilusión porque lo que buscaba encontrar no lo encuentra y se marcha tal vez pesaroso se marcha tal vez con la dificultad en su mente pienso yo en su corazón porque no es lo que esperaba tal vez esperaba otra cosa como hay mucha gente que espera otras cosas y tal vez no están al ciento por ciento convencidos de lo que Dios y su Santísimo Hijo puede hacer en sus vidas que he de hacer le preguntó para poder ganar la vida eterna esa era la pregunta y el Señor le propone un primer nivel cumple los mandamientos ¿cuáles? y el Señor le hace un elenco de los casi segundos mandamientos ¿verdad? primer nivel para poder tal vez acceder digo yo a ese compromiso que nos atañe a todos de ganarnos o irnos ganando para una vida nueva y eterna el cumplir los mandamientos lo mandado por Dios esos son los mandamientos lo que Dios ha legado para la vida del hombre primer nivel cuando Jesús descubre que en él hay otras cosas que tal vez no tienen que estar como así él las vive entonces comienzan los problemas para adoptar realmente pues esta su palabra estos sus criterios o estas sus líneas de acción bueno dice esto lo he cumplido desde muy joven es decir si por ese lado la evaluación había que ganarla ya me la gané como que dijo tal vez el joven tal vez despreocupándose de la situación en ese sentido pero siempre el señor va un poco más hondo en la vida del hombre y va tratando como de escarbar de desnudar todas aquellas cosas que de pronto han sido acumuladas en nuestros corazones y en nuestras mentes y por eso pudo descubrir que era una persona que estaba amarrada o atada solamente a una condición material tal vez ese era su dios en este caso el dios dinero otros pueden ser ricos en otras cosas pueden ser ricos en pasiones bajas pasiones en deseos pueden ser ricos en egoísmo verdad pueden ser ricos tal vez en eso que raya de pronto con dificultad en sus vidas con referencia a los demás hipocresía el doblez la apariencia la mentira y todas aquellas situaciones que van engrosando muchas veces la vida del hombre hay riquezas que no son materiales y hay riquezas materiales en este caso este era un hombre que tenía un gran cúmulo de riquezas materiales y el señor descubre que en él está esa situación y que tal vez ha puesto la riqueza como el dios de su vida cuando las riquezas materiales cuando el dinero tienen que estar en un sitio realmente donde nosotros podamos decir es el útil no es dios es lo que utilizo o lo que utilizamos pero no es dios en ningún caso por eso la gente se arrodilla ante el dinero se postra ante el dinero y hace cualquier cantidad de barbaridades con referencia al dinero o a la plata como la llamamos nosotros y creo que el señor te invita siempre a una independencia a ser libre en cualquiera de las situaciones en las cuales usted está esclavizado de alguna manera ya sea por una situación o por otra él ha venido para que tengamos vida y nuestra vida sea abundante dice la palabra él ha venido para hacernos libres y esa libertad la quiere imprimir cristo en nuestras vidas en esas nuestras formas tal vez de manifestarnos en el mundo en esos comportamientos en los cuales tal vez no hay una coherencia realmente como Dios así lo quiere en otras palabras que es lo que quiere cristo que nosotros tengamos una mejor condición cada día que sientas que ese es el llamado que el señor te ha hecho ahora volvamos a la pregunta que he de hacer para ganar la vida eterna esa fue la pregunta del joven y en el evangelio de Juan nos dice que la vida eterna es conocerlo a él y conocer a Dios entonces el conocimiento de Dios verdad el que cada día experimentemos en esa intimidad del señor nos va labrando una vida nueva y eterna por eso nosotros no podemos desconocer a Dios en ningún momento él tiene que ser el fundamento el pilar el soporte donde usted realmente coloque su vida y la vida de su familia este mundo de hoy tendrá otros soportes otras condiciones que tal vez no son las ideales ni las mejores pero nosotros los que vamos creciendo los que vamos abriendo el corazón lo que les vamos diciendo al señor cada día bendíceme y bendice también mi familia pon en mí realmente la gracia bendición todos los días tenemos que vivir de acuerdo con lo que Dios quiere no con lo que quiere el mundo el mundo querrá muchas cosas el mundo se desenfrena se enloquece muchas veces la pasión el deseo las dificultades polulan por un lado y por otro ¿verdad? y nosotros tenemos que abstenernos porque queremos algo mejor porque usted y yo queremos algo mejor y eso algo mejor lo encontramos cuando empezamos a conocer realmente la presencia de Dios en nuestra vida entonces podemos decir como Pablo yo era esto y ahora soy esto yo vivía de esta manera y ahora vivo de esta otra manera yo tenía estas dificultades pero ahora se han cambiado por estas situaciones mucho más benéficas y buenas nadie que ha conocido realmente a Cristo puede decir que no ha sido transformado y ha sido bendecido que las cargas se han aligerado que las situaciones han pasado tal vez de una oscuridad a una claridad y creo que esa es la gran riqueza que tenemos que explotar siempre si el dinero es el útil y siempre lo será y necesitamos de él no estamos diciendo lo contrario usted tiene que todos los días gastar para aprovisionar una familia una vida para que pueda adquirir ciertas cosas necesarias en su vida pero no son la centralidad quien pone en el centro al dinero raya en lo que Dios no quiere por eso Jesús decía que difícil le es entrar a un rico en el reino de los cielos no por estar desestimando el dinero sino porque el dinero se ha convertido en el esclavizador de esa persona la persona se esclaviza y hace cualquier cantidad de cosas asistimos a un mundo de redes sociales hoy en día que nos deja perplejos frente a lo que aparece muertos violencia violencia pasiones situaciones que rayan en lo que Dios no ha pretendido nunca para la vida del hombre a veces todo lo queremos comprar pero todo no se puede comprar hay situaciones en las cuales tenemos que esforzarnos por tener una mejor calidad de vida de acuerdo con la bendición de Dios que difícil le es entrar a un rico en el reino de los cielos mientras usted no se despoje de algunas situaciones que pueden ser riquezas acumuladas en tu vida y no solamente dinero no podrás entrar en el reino de los cielos ah pero entonces dijeron los discípulos esto es imposible quien puede entrar entonces y Jesús les aclara para los hombres ciertamente que es difícil pero para Dios no entonces que bueno que nosotros hoy le pudiéramos decir al Señor quiero realmente ser rico en lo que tengo que ser rico en esa gracia bendición en esa fe fortaleza en esa alegría esperanza y en todo lo bueno Señor que me puedes dar para que así pueda acumular gracia y bendición siempre que esa sea nuestra mayor riqueza y que esa opción que nos compromete a todos de crecer en esa intimidad conocimiento de Él pueda ser el pan de cada día que usted y yo lo podamos disfrutar así que la bendición de Dios siempre nos acompañe nos direccione y nos bendiga en el encuentro en el encuentro con el Señor y en el encuentro con los demás por supuesto que así vivamos este nuestro domingo y esa nuestra semana irradiando todo lo bueno en el nombre de Cristo Jesús Amén pongámonos en pie y vamos a confesar nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María la Virgen padecemos el poder de Poncho Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la fe de Dios Padre Todopoderoso de allí de Inés Boravius y muertos creen en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén vamos a presentarle al Señor ahora nuestras peticiones confiadas pidiendo especialmente a Él que bendiga y fortalezca siempre nuestra vida en el bien respondemos todos a las súplicas a ti Señor lo pedimos con fe por el pueblo de Dios conformado por el Papa los obispos plebíteros y diáconos los religiosos y laicos que actúan sin esperar más recompensas que la de obtener la vida eterna oremos a ti Señor lo pedimos con fe por nuestros gobernantes para que nunca pongan su corazón en los bienes materiales sino que sepan distribuir mejor las riquezas y cuidar de cuanto se les confía para bien de cuidarnos oremos a ti Señor lo pedimos con fe por los jóvenes y niños que se encuentran alejados y son indiferentes a los bienes de Dios para que el testimonio de otros los atraiga y los conduzca al deseo de poseer en definitivamente la vida eterna oremos a ti Señor lo pedimos con fe por los pobres y marginados para que la generosidad de otros los ayudes a saciar sus necesidades espirituales y materiales oremos a ti Señor lo pedimos con fe por cuanto conformamos esta asamblea litúrgica para que la sabiduría de Dios indunde nuestra vida y así podamos sentirnos fielmente a Jesús que nos hace libres frente a nuestras propiedades y pertenencias oremos a ti Señor lo pedimos con fe escucha Señor estas oraciones y las que están en nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor Señor Jesús muchas gracias por permitirme ofrendar de algo lo que tú me has dado porque de ti lo he recibido gracias y bendiciones bendice mis bienes y multiplica mi generosidad Amén Quiero vivir una vez más el momento prodigioso en el que tu Cristo amoroso como alimento vendrás dulce como el vino mitigante como el pan el mismo pan y el mismo vino que en espigas sierras simos formaron la viña y el trigal oremos hermanos para que este sacrificio mire usted desagradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor de tus manos de santo sacrificio por la base de tu nombre para nuestro bien y toda su santa iglesia acepta las súplicas de tus fieles Señor juntamente con estas ofrendas para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con todos ustedes con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo necesaria nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en ti vivimos nos movemos y existimos y todavía en nuestro cuerpo no hemos experimentado las pruebas cotidianas de tu amor sino que poseemos y emprenda la vida futura pues esperamos gozar de la paz eterna porque tenemos las primicias del espíritu porque resucitaste a Jesús dentro de los muertos por eso te alabamos con todos los ángeles y aclamándote lleno de alegría cantamos sin cesar santo 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 es el señor santo 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 Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Pongamos en la mesa del Señor, que ha sido dispuesta y preparada para nosotros, en este banquete de Eucaristía, todas nuestras necesidades. Esas necesidades que puedas tener espirituales, esas necesidades también materiales, esa convivencia, familia, esas diferencias, esas situaciones o circunstancias que nos preocupan, que nos perturban. Hoy dejémosla en las manos al Señor, pongámosla en esta patena y en este cáliz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió. Y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman, todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias de nuevo, lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, y bebé, todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hace de esta memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, se le va a la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos ha sentido servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que van de tu pueblo, llevan a la superfección por la caridad. Recibe, Señor, esta acción de gracias por esta vida matrimonial, estos doce años de aniversario, a tu hijo, Julio de la Osa, y tu hija, Karina Montes. Por nuestros hermanos difuntos, Arturo Facundo Arrasola, Silvina Hernández Navarro, Socorro María Suárez, Julián Ortiz Atencio, Darío Taborda, Margot del Carmen Payares Robles. Nuestra consagración en este mes a Nuestra Señora la Virgen, para que ese santo rosario esté sustentando también y bendiciendo nuestra espiritualidad, nuestro sentido mariano en cada uno de nosotros. Por estas fiestas patronales que se avecinan de nuestra comunidad parroquial de San Juan Pablo II, para que sea un bonito tiempo para unirnos como comunidad y sacar adelante un proyecto, más que de fiesta, digo yo, de unidad y de mucha paz. Por todas esas nuestras necesidades internas que no traemos ni siquiera a confesar, para que el Señor también las pueda tener en sus manos y las pueda bendecir. Por los que sufren, por los enfermos, para que el Señor bendiga tanto lo físico como lo espiritual. Por todos aquellos que durmieron en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, crezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, el impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda la gloria, por los siglos de los siglos, llenos de fe, dirijámonos al Señor diciendo todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concedemos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la arroyosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es reino, tu Dios es poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados siendo la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concedemos la paz y la unidad, tu queridos y reinas por los siglos de los siglos, que la paz y el amor del Señor sea con todos ustedes, con su espíritu. Regalémonos todos un saludo de paz, Dios te bendiga con abundancia de paz. No se turbe vuestro corazón, es Jesús quien te saluda, recibamos su paz hermanos, y vayamos a ese mundo con amor. El Cordero de Dios viene ya, dichos son los elegidos, que comemos de su cera, con su paz y con su amor nos llenará, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres. Gracias. Gracias. No pondrás su amor en nadie más que en él, No pondrás su amor en nadie más que en él, No pondrás su amor en nadie más que en él, Porque solo él te puede sostener. 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 No pondrás su fe en nadie más que en él, No pondrás su amor en nadie más que en él, No pondrás su amor en nadie más que en él. Porque sólo Él te puede sostener Porque sólo Él te puede sostener Porque sólo Él y nadie más Porque sólo Él y nadie más Porque sólo Él te puede sostener No podrás confiar en nadie más que en Él No podrás confiar en nadie más que en Él Oremos Señor, te pedimos humildemente a Tu Majestad Que así como nos fortaleces con el alimento del Santísimo Cuerpo y la sangre de Tu Hijo Nos hagas partícipes de la naturaleza divina Por Jesucristo nuestro Señor Algo está cayendo aquí Y está fuerte sobre mí Levanta tus manos en la adoración y Él avanza Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Está cayendo Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Vamos a darle gracias al Señor Porque en medio de todo Él es bueno Y su misericordia dura para siempre Vamos a pedirle por nuestros hermanos Que están pasando por un momento incómodo de enfermedad Tanto física como espiritual Que el coloque su mano sobre cada uno de ellos Y puedan ser aquellos que venzan en su nombre Que arranquen la tribulación La desesperación La tristeza Y todo lo que la enfermedad puede acumular en nuestras vidas Por eso elevamos nuestra pelgaria a ti Señor Elevamos nuestro clamor a ti Señor En este día Para que los convencidos Para que los promovidos Seamos todos y cada uno de nosotros Los que realmente hoy nos acercamos a ti con fe Creyendo Señor Que podemos ser desatados Liberados Prosperados y bendecidos Toma Señor Jesús Nuestras cargas Debilidades Angustias Enfermedades Tristezas Soledades Señor Que tu presencia Así nos pueda acompañar en este día Señor Y pueda abrir para nosotros Todas esas bendiciones Que aspiramos en la vida Gracias Jesús Y gracias María también Por bendecirnos siempre en tu amor Y en tu misericordia Amén Le regalas un aplauso grande al Señor Que está con nosotros Y bendice cada una de nuestras vidas Invitarlos Invitarlos Desde el día de hoy Comenzamos nuestras fiestas patronales Aquí en nuestra parroquia de San Juan Pablo II En la diócesis de Cincelejo En el barrio Las Margaritas Para que podamos también Pues Conmemorar Honrar Aquel hombre Que bien direccionó y fortaleció La vida de la iglesia San Juan Pablo II Invitados A las celebraciones eucarísticas En las horas de la noche Para la novena Estos nueve días novenas Y las fiestas patronales También con nuestro obispo Que sea un termómetro De gracia y bendición De calidez humana De fortalecimiento espiritual De común unión iglesia Que así realmente Podamos avanzar y caminar juntos Como la iglesia Que el Señor siempre ha pretendido establecer En la vida y en el corazón de los hombres Amén Agradecer Al canal 12 Al espacio Caminando con Jesús Por esta ventana Que nos permite de evangelización también Y de fortalecimiento En todos aquellos que se conectan Con nuestra eucaristía dominical Para que así el Señor y su Santísima Madre Les pueda bendecir también en casa Sobre todo aquellos Que no pueden movilizarse a nuestros templos Que recibas una señal del cielo Una señal de bendición Agradecer a nuestra comunidad De San Juan Pablo De San Juan Pablo La interacción La bendición La acción de gracias En esta eucaristía Y que el Señor siempre nos bendiga Y nos saliente En todo lo bueno que podamos hacer A Darío por supuesto A los acólitos Y a todos aquellos que Nos hemos unido en esta Emisión de nuestra eucaristía dominical Amén El Señor esté con todos ustedes Con su Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Nos vamos en la paz del Señor Demo gracias a Dios Una feliz semana para todos Dios los bendiga Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María, ven María Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Caminando con Jesús Que dice Jesús Y tan en mar No tengas miedo Y extiende tu mano Y con la mía Te encontrarás